Muy buenas tardes amigos, una tarde muy especial aquí en Bajo el Sol de Miami Eventos. Estamos felices porque tenemos en nuestra casa, en nuestra sala, a una de las artistas más grandes que ha dado Cuba. Una leyenda de los escenarios, una leyenda de la cancionística, bueno por algo le llaman muchos, y yo entre todos por supuesto, la dama de la canción, la señora Agnya Linares. Bienvenida Agnya Linares a Bajo el Sol de Miami Eventos. Estamos felices, muy felices, muy felices, porque es un proyecto muy bonito, es la cartelera informativa del público de Miami, de los artistas. Y quién mejor que Agnya Linares para que esté con nosotros casi comenzando nuestro proyecto. Bueno, felicidades por este magnífico proyecto, esta magnífica idea, porque creo que hacía falta, hace falta en Miami que la gente se entere de dónde están sus artistas, qué están haciendo sus músicos. Los felicito de todo corazón porque además el proyecto es lindo, es bueno, sobre todo bueno para nosotros los artistas del patio de aquí de Miami. Felicidades, felicidades, los felicito de verdad de todo corazón. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Hay, hay preguntas. Sí, y hay preguntas. ¿Y habrá contestas? Bueno, si hay preguntas debe haber contestas. Bueno, según. La primera pregunta es, ¿quién es Agnya Linares? Bueno. Tú sabes que nunca me habían preguntado eso, qué cosa más curiosa. Agnya Linares es, yo la veo de afuera, ¿no? Vamos a ver a Agnya Linares de afuera. Agnya Linares es una muchacha, era, ya no tan muchacha. Pero fue una muchacha de siempre con deseo de cantar, con deseo de hacer, con deseo de enseñar. Tal es el caso de que en una parte de mi vida fui sustituta de escuela y enseñaba a los niñitos, o sea, fui maestra. Y siempre tuve ese deseo de enseñar, de decir, de decirte a ti lo que yo quiero, de decirte a ti lo que yo siento, de cantarte a ti lo que yo canto. Eso fue desde pequeñita, desde que, según cuenta mi madre, que en paz descanse, yo con tres, cuatro años cantaba, Nena, me decían lloraba y todo, a la que me viva. O sea que eso nace con Agnya Linares. No es una cosa de que la impusieron. Nació en una familia de artistas, de padres y madres artistas, tíos, abuelos, tatarabuelos, del Teatro Jalambra, del Teatro Martín. O sea, una familia, todas, 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 los Sanfiel son famosos en Cuba por ser todos artistas. O sea, me crié en el medio que nació conmigo. Me sentí lograda por esa parte. Cantaba igual que mi madre, la imitaba. Ya después, con cinco o seis años, me decían, mira, mami, las manos se ponen así, como tú quieres decir, no sé qué cosa. O sea, desde chiquita siempre estuvo Ania rodeada de ese medio ambiente. Después, en la escuela era la que cantaba siempre, la que mandaban a callar cada vez que se estaba bañando y metía unos recitales que acá iba increíble. O sea, Ania siempre fue actriz y cantante. Ania siempre quiso prevalecer por arriba de todas sus compañeritas y decía, tú ves, yo sí canto y tú no puedes. O sea, esa competencia desde niña. Después, todo eso, por supuesto, pasa por un tubo que es la vida. La vida te va enseñando que cada cosa tiene su lugar. Y resultó de que Ania Linares se convirtió en actriz y cantante de la radio y la televisión. Y Ania Linares, lo pudiéramos llamar, lo más incitivo, lo más, no sé, que a veces me molesto conmigo misma, es que soy demasiado, demasiado, demasiado perfeccionista. Y se puede ser perfeccionista, eso no está malo. Pero yo misma me exijo mucho de mí misma. Y creo que por eso se lo he demostrado a mi público. El público me ha seguido durante 45 años de vida artística. Y ha sido por eso. Porque si me paro a cantar, canto. Y te tengo que llegar al corazón. Me parece que cantar por cantar una canción, como decía mi mamá, ¿para qué tú vas a decir? Tú te vas, ya no me importa dónde vas. ¿Para qué? Porque tienes que llegarle al corazón de la gente. Ania Linares solamente creo que es una actriz y una cantante que logró sus metas. No todas, porque uno siempre se queda con deseos. Pero personalmente te puedo decir de que como actriz, como cantante, como animadora, sí, he logrado lo que yo quería. Lo he logrado. Para mí ese es Ania Linares. La segunda pregunta. Ay, Dios mío. ¿Vas a demostrar en tu última presentación en vivo lo mejor de ti para que te recuerden? ¿Lo harías como actriz o intérprete? Oye, tú sabes que las preguntitas que tú me estás haciendo nadie me las había hecho. Mira que me han preguntado cosas en la vida. Pero es así, ¿no? Chicos, ¿qué? Me has puesto en una disyuntiva porque como actriz sería lo que el escritor escribió y quiere que yo diga. O sea, no soy yo. Es lo que el escritor o el director diga que tengo que hacer. Como cantante escogería yo la canción para yo poder despedirme, para yo cantar mi última canción. Yo creería que sería como cantante con una canción muy dramática para poder demostrar que también soy actriz. Guau, pues yo me he quedado impresionada con Ania Linares. Para mí es un honor estar sentada al lado de una actriz y cantante tan espectacular porque de verdad que mi mamá siempre me habló muy bien de ella, mi papá, mi abuelo, todas las personas que vengo de una artista muy musical hablaron maravillas de ti. Sí, si no te importa te puedo hablar de tú. No, es que si me hablas de usted no me gusta. Bueno, es que nos has hecho sentir tan, has dado tanta naturaleza y tanta humildad aquí al lado de nosotros que de verdad que me ha hecho sentir muy bien. De verdad que sí. Gracias, amorcito. Eso es bien difícil encontrar en el medio artístico hoy en día porque lo que está faltando es eso, estar al lado de alguien tan grandioso y que tenga una humildad tan grande y tan linda. De verdad que sí, de verdad que sí. Es que eso va en la persona, creo. Me parece que eso, no solamente porque seas un artista, en la persona normal sucede, tú veas a personas que no tienen un centavo y son así y tú dices, ¿pero por qué? ¿De qué? ¿De qué se...? Tú sabes, son personas que son así y ves a un millonario que, no sé, está haciendo en el mercado, va con su carrito. Y eso va en la persona. Yo creo que eso no tiene nada que ver que tenga o no tenga. Eso es el ser humano. Te hace hacer más grande espiritualmente, tener esa conexión, de verdad que sí. Por lo menos te hace sentir a mí más tranquila. Más tranquila en todos los aspectos del mundo. Yo he sido una mujer muy realizada en mi vida. He tenido mi hijo, que es mi vida, mi adoración. He tenido mi carrera, he tenido mi familia, mi mamá, mi papá. Y creo que eso es muy importante en un ser humano. Qué bien. Donde te crías, con quién te crías. El cariño que te da tu papá, tu mamá. Eso es muy importante para todo ser humano. Es muy bello, de verdad que sí. De verdad que sí. Gracias. Bueno, pues ahora me tocó a mí, callado, la próxima pregunta. Dice, ¿qué heredó Ania de Rafael Linares? A ver, explícanos un poquito. ¡Oh! Palabras mayores. ¿Qué tecla tocaste? Te emocionó la pregunta. Sí. No me la esperaba tampoco. No sé qué puedo haber heredado a mi papá. Mi papá es un gran actor, un magnífico actor, locutor, director. No sé qué puedo haber, bueno, sí, eso, la perfección. Eso de que tiene todo que salir perfecto. Recuerdo cuando la bailarina española, él me montó la bailarina española. Qué lindo. Y me dijo, yo le dije, papi, me hace falta que seas tú el que me monte en la bailarina española, porque en realidad yo no estoy, yo no soy José Martí. Yo soy el pensamiento de José Martí. Y, o sea, si lo cantara un hombre, está bien. Sería José Martí quien lo canta. Claro. Porque el poema lo hizo José Martí. Y entonces, ¿cómo hago? Y me dijo, no, tú eres el pensamiento de Martí. Tú puedes interpretar el pensamiento de Martí. Si tú vas a hacer todo lo que yo te diga, te lo monto. Si no, no. Le dije, no, no. Arriba. Me lo montó así, así quedó. O sea, y fue una cosa que me dijo, no se puede viciar. Tiene que salir de primera toma. Y para ti eso fue tremendo challenge. Y salió de primera toma. Qué bien. De primera toma y, además, vuelvo y te repito, era muy perfecto. Yo creo que fue eso lo que yo saqué de él. Perfección. Eso fue lo que él me, yo heredé de mi padre. Lo que es la perfección, que no puede haber una cosa fuera de lugar, que no puede haber una seminota, que no pueda haber una, no, no. Tiene todo que encajar. Tiene todo que estar. Los colores tienen que ir con los colores y las cosas deben ir con las cosas. Creo que eso es una de las maravillosas cosas que heredé de mi padre. Y tú te lo regalaste mucho, no solo a él, pero al público, que por eso te adoran. Porque cada vez que te van a escuchar, dicen, guau, vamos a ir a ver aquello tan perfección, una perfección tan increíble que da Ania Linares. Una tarde especial. Definitivamente, Ania Linares nos ha hecho recordar ir en el tiempo. Yo he vivido muchas cosas de las que ella ha hablado, fui testigo y todo lo que ha dicho es cierto. Mucha emoción, mucho profesionalismo y sobre todo mucha Ania Linares. Ahora te digo. Hay más preguntas. Tenemos aquí cinco preguntas muy fáciles. Ahorita se acaba el programa y tú tienes que preguntar. Muy fáciles. Yo te voy a dar opciones y me vas a responder una sola. Por ejemplo. Los comandos del silencio o deseo bajo los solmos. Deseo bajo los solmos. La Lupe u Olga Guillot. Las cantantes. Eso es trampa. No. Eso es la verdad. Eso es trampa. Eso es la verdad. Eso es trampa. Amor a oscuras o rodeada de luces. Bueno. Te diré. Antes eran muchas luces. Ahora. Imagínate. Heridas o a mi manera. A mi manera. Caricias u orgasmos. Pero ven acá. A mí no me habían dicho esto. ¿Qué es así? Bueno. Si no hay caricias no puedo dar orgasmos. Es como todo. Genial. Déjame decirte que para nosotros ha sido una satisfacción enorme que tú hayas estado aquí. Son muchas cosas juntas. Gracias. Son muchas cosas juntas. Es una de las artistas más grandes que ha dado Cuba en los últimos 50 años. Gracias. El pueblo de Cuba te recuerda, te ama, te idolatra y de esta orilla de la misma manera. Yo también lo sé. Nosotros, a todos los artistas que pasan por acá, les obsequiamos algo. Que es esta medalla. Uy, qué lindo. En nombre de Giselle Casas Production, que dice al final, todos unidos podemos brillar. Y eso se lo entregamos a todos los artistas que se sientan ahí. Te lo puedes poner. No, te lo puedes poner. Les deseo mucha suerte, mucha suerte, porque además este es un proyecto muy lindo, necesario, porque es necesario aquí en Miami. Felicidades a los dos y muchas gracias. Y ahora a cantar, a cantar. Bueno, pues viene. Me enteré, burlando los escollos de la adversidad. Me enteré, envuelta entre las nubes y el rumor del mar. Sin implorar, vestida con las fuerzas que el amor me da, haciendo de mis sueños una realidad. Y ahora a cantar, librándome del llanto y de la soledad. Y ahora a cantar, librándome del llanto y de la soledad. Y ahora a cantar, librándome del llanto y de la soledad. Y ahora a cantar, librándome del llanto y de la soledad. venderé. Pero venderé trayéndote en mis labios la felicidad venderé con un temblor de dichas que te llenarán de tanto amor que no tendrás motivos para sospechar las cosas que yo sufra por llegar a ti los muros que yo salte por volver a ti los vientos y tormentas que se detendrán ante lo inclaudicable de mi corazón por eso por eso nunca dudas ni te odies vida mía venderé venderé por eso por eso no 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 no